¡Suscríbete al canal! Nos vemos como un país que está en un estado crítico. Algunos dirían, oh sí, yo no creo que esa sea la expresión, pero sí que las autoridades deberían de preocuparse y tener la valentía de desprenderse del poder que tanto gusta, que tanto seduce, para realmente escuchar a la gente. Y eso no lo estamos viendo, ni por parte del presidente que no va a renunciar a ponerse en mí, ni del Congreso de la República que tampoco quiere soltar la mamadera porque la pelota está en cancha, en cancha del legislativo. Miren, hasta Siri está comentando, ¿ah? De mi reloj. A ver, hay una columna que se ha publicado en una de las revistas más importantes del mundo que es The Economist, que es además una revista inglesa, y se refiere al presidente peruano, diciendo que el presidente peruano, un presidente accidental, sin experiencia política y sin aptitudes para el cargo. Así mismo, se habla de los constantes cambios en el gabinete ministerial, critican que todo esto ha pasado en tan solo 14 meses de gestión. El presidente Castillo ha nombrado a 72 ministros, el último ha sido designado el 23 de septiembre, fue su cuarto ministro de defensa este año. Cinco de ellos fueron censurados por el Congreso, muchos de otros no estaban calificados o están involucrados en escándalos que iban desde denuncias de corrupción hasta el maltrato a las esposas. ¡Qué roche! ¡Qué vergüenza! Y después escuchamos a Castillo en la ONU hablando del tamborcito y diciendo que el Perú es un gran lugar para invertir. ¡No, no! La gente no nos está viendo como realmente nos merecemos, porque este país es mucho más que el Congreso, mucho más que los ministros, mucho más que Pedro Castillo. Somos nosotros los que nos levantamos todos los días para trabajar, para sacar adelante este carrito llamado Perú, quienes verdaderamente nos sentimos consternados ante una columna de esta naturaleza, en una revista tan importante. ¡Qué tremendo! Pero ni con esto sienten vergüenza, eso es lo peor.